Estimados hermanos de Yo Creo en Dios, gracias por estar aquí y que nuestro Creador hoy les dé la posibilidad de sanarse de cualquier dolencia o enfermedad que tengan. Cada día son más personas las que sufren de diferentes enfermedades, malestares o dolores en su cuerpo, los cuales nos afectan, no solo física sino anímicamente, pues nos cansamos de vivir en sufrimiento y solemos entrar en la tristeza e incluso en la depresión. Es por eso que en este nuevo día compartimos contigo esta milagrosa oración para que seas sanado de cualquier enfermedad o padecimiento por el que estés pasando. Pídele con mucha humildad a nuestro Creador por su divina misericordia, que actúe eliminando la enfermedad o dolencia de tu cuerpo y te renueve por completo para poder gozar de una excelente salud. Te invito a hacer esta oración durante 21 días seguidos, como siempre con mucha fe, esperanza y amor, y con el total convencimiento de que obtendrás la sanidad de las manos del Señor muy pronto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este nuevo día te saludo, mi amado y bendito Creador, ante todo para darte gracias infinitas, por ser tan bueno conmigo, pues gracias a ti tengo la vida, tengo un techo donde vivir. Me provees el alimento a diario, aun en estos tiempos de tormenta y oscuridad. También me das un ingreso, gracias a mi trabajo y el amor de mis seres queridos. Por eso, y por muchas cosas más que me brindas, te doy infinitas gracias. Sin embargo, hoy la tristeza me embarga, pues no he estado tan bien de ánimo, debido a que hoy cargo con esta enfermedad, que no me ha permitido estar en plenitud, para dar lo mejor de mí. No obstante, hoy descubro con esta oración, que tú me has dado las herramientas para poder sanar mi cuerpo, mi mente y mi alma. Y es por eso que me dispongo a decir, tomado de tu mano, el Señor es mi pastor, nada me falta. En pastos delicados me hace descansar, junto a aguas de reposo me lleva y conforta mi alma siempre que le necesito. Pues eres misericordioso y escuchas la súplica que hoy llevo a tu presencia. Porque tú me sanas, Señor, en este nuevo día, y me dan las fuerzas necesarias para seguir adelante, hoy quiero presentar mi enfermedad a ti. Menciona tu enfermedad, dolencia o problema, del que quieres la sanidad. Quiero poner este padecimiento en tus manos, para que me sanes, para que lo vayas eliminando poco a poco con tu bendito e inmenso poder, y dentro de muy poco tiempo, esté libre de él, y mi calidad de vida mejore. Ahora dile al Señor por qué quieres que te sane, y pide su milagrosa ayuda. Mi Dios, desde ahora me siento. En este momento en sanidad, sé que estás actuando desde este preciso momento en mi ser, y estás curando todo mi cuerpo, en especial de él. Nuevamente menciona tu enfermedad, dolencia o problema, del que quieres la sanidad. Y tú, con tu inmenso poder, me estás sanando de esto, pues así lo siento, así mi mente lo siente, que tú recorres todo mi ser con tu poderosa energía, con tu luz sanadora que reconstituye cada una de mis células, haciendo que la buena salud retorne a mí. Señor, tú eres todopoderoso, y por eso confío en ti, pues has dicho que si tenemos fe en ti, todo puede suceder, hasta mover montañas. Y hoy yo tengo fe en ti, y por eso tengo la seguridad de que estás actuando en mi vida, curándome de toda enfermedad, sanando con tu poderosa mano esta parte de mi cuerpo que está deteriorada, esta enfermedad que me ha invadido. Y con tu milagrosa presencia en mi cuerpo, tengo la completa certeza que derrotaremos este mal que me aqueja. Mi Dios, tú me diste el poder de pasar sobre escorpiones y serpientes, y hoy con este poder declaro que pasaré por encima de esta enfermedad que me ha atacado, pasaré por encima de la adversidad, pasaré por encima de todo virus, bacteria o cáncer, eliminaré con tu poder, cualquier enfermedad que haya invadido mi sangre, mis venas, mis órganos internos o externos, mi piel, mis huesos, o cualquier enfermedad de la mente. Lo haré gracias a que tú pasas por mí, destruyendo y eliminando toda célula negativa que haya perjudicado en algún momento mi cuerpo. En este nuevo día me declaro en sanidad, me declaro completamente curado, pues con tu infinito poder, entras en mi cuerpo y destruyes la enfermedad o dolencia que me ha afectado. Así que de ahora en adelante, ya podré caminar bien, ya podré respirar mejor, mi corazón funcionará mucho mejor, los dolores comenzarán a abandonar mi cuerpo, y el bienestar llegará a mí, pues todo mi cuerpo se llena de la energía renovadora de mi adorado Dios, de mi amado Jesús y de su poderoso Espíritu Santo. Dios mío y Señor mío, gracias por escucharme y por permitirme hacer esta milagrosa oración. Gracias por darme tu bendición y por darme tu sanación, si es tu santa voluntad. De mi parte, de hoy en adelante, me comprometo a compartir esta oración y tu palabra, con todas las personas que lo necesiten. Finalmente, te doy gracias Señor, por tu inmensa misericordia, por ayudarme cuando más lo necesito, y por darme todas tus bendiciones cada día de mi vida. Amén. Ahora con mucha disposición, te acompañaré en oración por la sanación de tu cuerpo, haciendo el credo, el salve, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo, para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web, www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción, o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestras redes sociales, y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga.